Ya estamos aquí y bueno, vamos a empezar nuestras charlas de hoy con la doctora Virginia Aguilera Santoyo, quien es la rectora de la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato, que tiene sus instalaciones en Valle de Santiago. Doctora, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por el espacio y es un placer estar aquí. Bueno, nos estaba contando la doctora que bueno, ya son varios lustros de esta universidad y usted al frente de ella desde hace tiempo, ¿no? Sí, la universidad ya tiene más de 16 años en Valle de Santiago. La Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato nació en 1998 y hemos acompañado a lo largo de estos años todo el crecimiento de la UTSOE. Era gobernador Vicente Fox todavía, ¿no? Así es. ¿Y es inversión estatal y federal complementar? Sí, la Universidad Tecnológica es un organismo público descentralizado, bueno, parte federal y parte estatal. Platíqueme en estos 16 años cómo han crecido, cuál es la oferta educativa en este momento. Ya iremos por partes también, nos gustaría mucho conocer cómo ha impactado ahí en la zona de Valle de Santiago tener una universidad de este nivel, pero ahorita empezamos por la oferta educativa. Sí, claro que sí. Bueno, actualmente la universidad tiene una oferta educativa de 18 programas educativos. Para escoger, si hay. Sí, para escoger y de todas las áreas. Tenemos 10 de nivel de técnico superior universitario, porque nuestro modelo considera la parte tecnológica. Dentro de las carreras que tenemos de este nivel, tenemos las carreras de mecánica, mantenimiento, informática, desarrollo de negocios, agricultura sustentable y protegida, procesos alimentarios, diseño y moda área industrial, energía renovable, área bioenergía, terapia física, área rehabilitación, que es una de las carreras también que se abrió recientemente, y con gran aceptación, tenemos también la carrera de contaduría. Y estos programas educativos de nivel de técnico superior universitario tienen la opción, bueno, los egresados de estas carreras, de continuar sus estudios a nivel de ingeniería. Es una de las grandes bondades de nuestro modelo educativo. ¿Dos años o tres años son al técnico superior universitario? Son dos años, son dos años de bachillerato, y cuando termina su carrera de técnico superior universitario, pueden continuar una ingeniería en un año ocho meses más, termina su carrera de este nivel. Es decir, cuando uno de nuestros egresados concluye, sale con dos títulos y con dos cédulas profesionales, es una gran bondad. También varios de nuestros egresados de nivel de técnico superior universitario prefieren incorporarse al sector productivo, al sector laboral. Sí, hacer como un espacio y luego continuar sus estudios de ingeniería. ¿Y cómo ha reaccionado la empresa, el mercado laboral, frente a esta opción del técnico superior universitario? La verdad... ¿Cómo los tratan, por ejemplo, en términos salariales? ¿No los discriminan un poco frente a los que tienen la carrera universitaria? No los discriminan. Bueno, es un modelo educativo donde nuestros egresados salen preparados para ocupar demandos medios hacia arriba en las empresas y precisamente es un espacio que se requiere en el sector productivo. No siento que se les discrimine, se les da la oportunidad a nuestros egresados porque salen con la gran experiencia práctica, que es una de las grandes bondades que tiene nuestro modelo, porque por modelo y por filosofía, esos son programas todos los que tenemos en la universidad, independientemente del área, su esencia práctica. Más o menos en promedio 70% de práctica, 30% de teoría y eso le da precisamente el valor agregado a todos nuestros egresados. ¿Ustedes adelantaron este asunto del modelo dual, de estar en la empresa y también en el aula? Sí, así es, porque prácticamente el último cuatrimestre de la formación de técnico superior universitario, los alumnos realizan su estadía en una empresa desarrollando un proyecto acorde a la carrera, a lo que están estudiando y también en nivel ingeniería, el último cuatrimestre de su carrera de ingeniería, lo realizan en la empresa. Es un modelo muy bondadoso porque durante este periodo de estadía, los alumnos están realizando un proyecto solucionando una problemática de alguna empresa o de algún sector productivo y tenemos por parte de la universidad un asesor académico que le está dando seguimiento y por parte de la empresa también un asesor. ¿Y estas empresas luego se convierten también en candidatas a captarlos a ellos mismos laboralmente? Así es, porque incluso varios de nuestros alumnos se quedan a laborar ya en las empresas donde hacen sus estadías. Pero cuando planearon tener carreras de mecánica, ni quien pensara que íbamos a tener ahí a unos 4 kilómetros armadoras tan importantes como Mazda o como Honda, ¿no? Sí, como mecánica, de hecho fue mecánica una de las carreras con las que inició la universidad, igual que procesos alimentarios, mecánica, informática. ¿Cómo les ha impactado la llegada de estas grandes empresas? Nos ha impactado de manera muy favorable porque se ha incrementado la colocación de nuestros egresados en las empresas y también es importante mencionar que la universidad es una universidad regional donde está ubicada en Valle de Santiago, pero su zona de influencia desde su creación abarcó 11 municipios y actualmente nuestros alumnos vienen de más de 31 municipios tanto del estado de Guanajuato como de otros estados y la vinculación que tenemos con el sector productivo es muy importante. Actualmente tenemos cerca de 650 empresas vinculadas a nivel estatal, nacional, incluso algunas en el extranjero donde también alumnos de nuestra universidad van a realizar alguna práctica, incluso estadías en el extranjero. ¿Internacionalización también? Así es, estamos trabajando fuertemente en aspectos de internacionalización. ¿Las ingenierías responden a las mismas carreras y programas que me mencionan en relación al técnico superior universitario tenemos ocho, ocho carreras y le dan continuidad a los programas de técnico superior universitario? De las dos carreras que iniciamos recientemente en septiembre del año pasado son de las que no tenemos ahorita continuidad porque todavía no tenemos... ¿La de terapia física? La de terapia física, área de rehabilitación y la de energía renovable son las que ahorita no tienen la... ¿Puedo venir a la UNAM? ¿La UNAM tiene también una carrera de terapia física? Sí, o bueno... Si quisieran continuar. Tenemos planeado en el corto plazo ya ofrecer también las ingenierías en cuanto... porque ahorita tenemos la primera generación en segundo cuatrimestre. Entonces, hemos iniciado ya analizando los requisitos y todo el proceso que se requiere para abrir también las ingenierías para que los egresados que desean continuar una carrera a nivel de ingeniería lo puedan realizar ahí mismo en la universidad. Ahora, ¿el crecimiento implica más aulas, más laboratorios? ¿Cómo se han ampliado? ¿Hay presupuesto también para esto? Hemos... tenemos el apoyo. También, bueno, en el último ciclo escolar que iniciamos en septiembre de 2014 la universidad tuvo un crecimiento exponencial de casi del 30% en la matrícula. Aunado a eso, también tuvimos la... pues ahora sí que el apoyo y inauguramos un edificio de docencia de un nivel que viene precisamente a... pues a fortalecer la infraestructura. Inversión estatal. En la inversión... parte estatal y parte federal. La inversión... estamos fortaleciendo también la parte de incluso de estacionamiento. Al haber más matrícula, se requieren incluso áreas de estacionamiento, más vialidades. En fin, estamos trabajando... pues con las autoridades también para... ¿El campus tiene reserva territorial todavía para seguir creciendo? Sí, sí. El campus tiene suficiente reserva territorial. El campus tiene una extensión de 21 hectáreas. Aproximadamente ahorita tenemos ocupadas tal vez 7 hectáreas. ¿Cuántos alumnos tienen, doctora? En el ciclo... el reciente ciclo escolar iniciamos con casi 1.900 alumnos y con las nuevas carreras que abrimos se fortaleció muchísimo el crecimiento. ¿Atractivo también, por ejemplo, para mujeres? ¿Tiene buena población de mujeres también? Casi tenemos... por ejemplo, hay carreras, por ejemplo, en mecánica donde no es muy socorrida por las mujeres todavía, pero estamos... ¿Alguna que otra por allá? Sí, sí tenemos algunas, pero hay carreras, por ejemplo, desarrollo de negocios en donde la mayor parte son mujeres. Sí, tenemos... se ha ido cada vez más también incursionando más la participación de las mujeres en estudios de educación superior. Porque hay muchas jóvenes que no las dejaron salir a estudiar afuera ahora tienen la opción estando ahí más cerca de sus lugares de origen, ¿no? Así es, porque ayer precisamente comentaba que cuando inició la universidad teníamos la limitante y el comentario incluso de los padres de familia de que las mujeres, ¿no? O sea, que para qué las íbamos como a distraer cuando íbamos a ofrecer que entran a la universidad, ahorita ya ha cambiado, afortunadamente, y en ese sentido la universidad ahorita le apuesta a la política de equidad de género. De hecho, somos una institución certificada en el modelo de equidad de género desde el año antepasado, nos certificamos. También el profesorado, todo... Sí. Bueno, la dirige una mujer. Sí, estamos trabajando en esa parte, en buenas prácticas, el modelo de equidad de género, y involucramos en este programa también a la comunidad estudiantil, es lo importante. Y así como esta certificación del modelo de equidad de género, somos una institución que se preocupa por la calidad educativa, pero de manera integral. Tenemos la certificación en la norma ISO 14001, que está enfocada al medio ambiente, y con la participación de toda la comunidad universitaria. Se logró, y más que nuestro objetivo de obtener la certificación, era crear esa conciencia del cuidado ambiental, de todos los recursos que debemos cuidar y que es nuestro compromiso. Y se logró esta certificación. Aparte de la norma ISO 9001, también que viene a fortalecer toda la mejora continua en todos los aspectos, y la acreditación de los programas educativos, que es una filosofía en la institución, apostarle a la calidad y estar siempre... ¿Los tienen todos acreditados? ...en una mejora continua. Los programas de nivel de técnico superior universitario, evaluables y acreditables, están todos acreditados. Muy bien. O sea, demostramos la calidad. Y seguramente mucha gente ya está interesada en saber cuándo hay admisiones. ¿Cómo se manejan por cuatrimestres ustedes? ¿Cuándo es la próxima posibilidad de ingresar? Sí, nosotros nos manejamos por cuatrimestre. Ya tenemos ahorita la apertura para la expedición de fichas. Todos los datos... En este momento ya está disponible. En este momento ya está disponible. Los requisitos y demás para no abusar aquí del tiempo, los pueden consultar en la página de la universidad, www.utsoe. www.edu.mx. Lo tenemos en pantalla. Tenemos una gran gama de programas educativos, todos pertinentes porque es otra de las características de nuestra universidad, que para abrir un programa educativo hacemos una serie de estudios de pertinencia, análisis también situacionales del trabajo con participación del sector productivo, del sector social y de la parte académica que demuestran la pertinencia precisamente de nuestros programas y que van a ser requeridos nuestros egresados por el sector productivo y social y también lo más importante que pueden ellos ser generadores de su propia empresa dentro de la región suroeste. ¿Cómo está en este momento la colocación de egresados? ¿Tienen algún tipo de estudio? Sí, de hecho en la universidad llevamos el seguimiento de egresados. Lo que le puedo compartir es que estamos por arriba de la media nacional en cuanto a egresados colocados en su área de competencia, aproximadamente el 88% de los egresados colocados lo hacen en su área de competencia en programas de técnico superior universitario y a nivel de ingeniería de los alumnos colocados, más del 75% está en su área de competencia. Entonces, sí llevamos todo ese tipo de estudios también como característica de nuestro modelo educativo que nos permite estar monitoreando cómo es el desempeño, a qué problemáticas se enfrentan nuestros egresados y para lo que está o corresponde a la universidad, pues ir haciendo también las adecuaciones y actualizaciones a nuestra oferta educativa. Yo le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo para venir desde Valle de Santiago hasta León a la doctora Virginia Aguilera para darnos a conocer todo esto. Al contrario. Esta opción educativa importante para una región muy amplia de Guanajuato, pero ya le deben de llegar gente hasta León, ¿no? Tenemos, pues prácticamente… Y va habiendo tantas opciones educativas en esta ciudad. Sí, de hecho tenemos de varios municipios, en específico del estado de Guanajuato, de 24 municipios. Eso es muy bueno y también de otros estados nos están llegando, tenemos alumnos actualmente de cinco estados de la República Mexicana y pues eso habla también de la cobertura que está teniendo la universidad y la aceptación. Y del prestigio y pues muchas gracias por el espacio. No, a usted, la doctora Virginia Aguilera Santoyo es la rectora de la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato, en Valle de Santiago. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo voy a continuar. Bye. Bye.